Palermo Sigue Palermo, cubieras este... ¿Quién lo está presionando? Aquí viene la pelota para Canistia Sigue Canistia, 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 Canistia Va Canistia, Carbonari se está acercando a Canistia También Gaitán Puede ser ese uno de los jugadores Carbonari Ahí la levantó Ahí está Gaitán Señoras y señores, se venía Flores Coronel La pelota la tiene Chacho Coudet, Coudet Buen pase para Rivarola Aquí está el zurdo Rivarola, Rivarola, Rivarola Rivarola, controla el primer palo El paso a London City Que ya quiere meter con Palermo Buscando el contra, está que frega a él, está Carbonari Allí estaba ganando Palermo Ya la tiene Guillermo Se viene Boca con la torre, se la deja la Canistia Allí está Canistia, sigue Canistia Aquí está Guillermo El rebote le va a quedar a la torre No, le queda César Allí la pelota que sale casualmente desviada sobre un costado Como vemos aquí, en vez de delitarse se queda Esto es lo irregular del terreno de juego Ya la tiene Cuberas Palma para Cuberas Se viene el Tati, allí está el Tati Flores Coronel de espera Llega también Rivarola El que lo marca es Bermúdez Sigue Rivarola, toca Bermúdez V, lateral, en ataque Ataque, dije Se acerca Sebastián Allí viene Ordoñez Ordoñez libre, se dio Allí está Ordoñez Sigue Ordoñez Allí estaba interceptando el zurdo Samuel Insistía Cuberas Se viene Rivarola, este le pega bien Rivarola, Rivarola, Fabri Salvándolo a Bermúdez Hay tiro de esquina Desde el sector izquierdo Que favorece a Central Ya baja Palermo Porque está subiendo Carbonari Decíamos que el partido es entretenido Porque se sueltan los volantes Van a buscar el ataque cuando consiguen la pelota Había estado mejor Boca Pero cuando consigue el balón Sabe amanecerlo E intenta amanecerlo bien Rosario Sintra Llega Gervaudo Ardoñez se queda con Gervaudo Fabri No permites lo marca Carbonari Allí está Abondanseri Quiso salir con Canigia Allí estaba relevando el jugador Rivarola Estaba metiéndose a Muel Se viene contra el ataque con Guillermo Barros Se desespera Cuberas Cuberas Para Guillermo Palermo acompaña la Torre Y el Cani también La hizo bien Guille, Guille, Guille El rebote le va a quedar a la Torre para el gol El arquero que salva la Torre Gol Gol De Boca 11 de 1er tiempo Digo Fernando La Torre Boca 1 centro al 0 Había nacido todo en un tiro de esquina en favor del central Aquí vemos a la Torre que le pega La Torre que se desvía, pega en César Otra vez la Torre y gol Hay una posición demasiado cercana de Canigia Hacia la arquera Cada vez que entiende que no tiene que ver en la jugada Se viene otra vez Boca Allí estaba la Torre poniendo una pelota para Guillermo Viene el Cani, viene el Cani, viene el Cani Viene el Cani Cubre justo Carbonari La controla César Y da el segundo de Boca Allí va Está espectacularmente Canigia Buto Montoya requerró la serie de color de Coronel Allí está otra vez Buto Montoya Tiro de esquina La direita favoriza César que se viene por el empate Central había dejado 3 contra 2 En el tiro de esquina anterior Pero la pelota le salió por el costado La pelota dejaba a Reciculoto y a Canigia Y Canigia le ganó a Puderas Que tuvo que cruzaron y a donar el Canigia Y a Barreciculoto le ganó a Puderas Para iniciar la fea anterior Acariciar el negro Palma Y viene Palma Buscándolo al petaco Carbonari La devolución del Chico Salva Caudet Salva impresionante a Bondanchieri Completa Bermúdez Va a insistir Central Allí lo tiene Rivarola Sigue Rivarola Viene buscando Lores Coroneri Señoras y señores Se renueva el tiro de esquina Ahora desde la izquierda Siempre para Central Que pelota sacó a Don Bermúdez 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 El exterior maneja de la Don Bermúdez Ahí le pega a Caudet Rápido relacionado a Caudet Porque miren el derechazo de Caudet Se viene Central Por aquí lo que está tocando es Justo Montoya Gaitán Cuvieras Sigue Cuvieras Caudet No se lo fue Sigue Caudet Toda su competencia tiene que estar acá Cuvieras Le regala a Cuvieras el contraataque Para Boca Que busca el segundo Con Cani con Guillermo Se viene Guillermo 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 La picó Guillermo Se lo marcó Guillermo Guillermo Dice Acabamos de decir Cuando ataca Central Queda muy mal atrás Porque marca mal No porque quede Con menos hombres Que su oponente Sino porque Toma mal la marca De los adversarios Aquí se lo pierde En el contraataque Barros Esteloto Ante la falla De Cuvieras En principio y después Porque habilitaban Desde el costado Palma Lore Coronel Rivarola Palma Ordóñez Lucha Rivarola No le estaba Ecuador Serna Se viene Rosario Central Primita Taba Ordóñez Arriba Barrena Y ahora Canigia Con esta Cuvieras Protesta Canigia El árbitro Dice que no hubo Infracción de Cuvieras Allí aparece Palma Y aquí está Flores Coronel Y Flores Coronel Y sigue Flores Coronel La pelota para el Chacho Cuvieras Mucho por eso También está acompañando Aquí está Cuvieras Sigue Cuvieras Arriba 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 Frente Al Chacho Cuvieras A Central No es tan riguroso Méndez Ahí lo toca Cualquier otro árbitro Bueno no sé si cualquiera Pero muchos toques Estuvieron amonestados Cuando faltan 10 minutos Para que finalice este primer tiempo Busca la igualdad El equipo de Central Palma para colocar esa pelota Otro Pero zurdo Es Germán Rivarola Perdón César le decía a Carabinari Por abajo Por abajo Con el alivante Todo Busca está defendiendo Cuatro en la barrera El Petaco Controlando tipos a Bondanzieri Que lo suma Al Petaco Se adelantó hasta el borde Del área chica Bondanzieri Y que seguro En una pelota realmente difícil Porque viene fuerte Pasa por el lado de la barrera Y aquí lo tenemos A Carabinari Pegándole con fuerza Nos hicimos Mató el efecto De la pelota De la mención Gaitán Marca Guillermo Con el alivante Carbonari regala La pelota Diego Latorre La Torre Palermo 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 Con él Está Carbonari Que salga el error Que salga el error Que había cometido Anteriormente Fue un error Gravizo No se puede Con este tipo de error Opa Muy fuerte Arbobareta Sí Primera monestada del partido El Vasco Y se lo lleva Se lo lleva Con todo Ahí le toca la pelota Carbonari Palermo No hubo No hubo Se viene solo Rivaloga Por el futuro Izquierdo No lo vio Gaitán Palma Jode La estaba pidiendo Rivarola Se está lamentando Todavía Ordone Aquí está Precisamente Ordone Ordone Que busca la revancha Ordone Tiro de esquina Me parece Pero sin embargo Le deja la pelota Flor de Coronel Que macana Que hizo el arquero Coronel Cagada Aquí está Rivarola Señoras y señores Increíble Lo que acaba De perderse Pirulo Lo que acaba De perderse Central Era empate Sobre casi 41 minutos Es que lo tuvieron Lo midieron Parecía que estaba Fuera la pelota El arquero la pone Ahí está Comienzan las dudas Comienzan las dudas De todas maneras Viene un buen toque Hacia atrás Y se pierde La gran oportunidad Central La más clara Lucha Palermo Es eso Están 20 segundos Para que termine Este primer tiempo En un ingreso Gonzalo Daniel Gaitán Para centrar Aquí está el maestro Sigue el maestro Cuberas Palma Se viene de negro Palma Lo va a buscar a Rivarola Mira como lo jugó El maestro Allí está Rivarola Para la surga Rivarola Rivarola Péguene De todas maneras Es una buena fórmula Arrancar por derecha Y cambiar Sorprendiendo Lo decíamos Que tiene que ir Ganando la espalda A Calvo A su marcador Rivarola Apareció ya Tres o cuatro veces Peligrosamente En el área de Boca No supo cómo Concretar esa venta Dos minutos Está adicionando El señor José Meñez La tiene Codet para central Palma Gaitán Palma Allí estaba intentando Codet Flores Coronel Sigue Flores Coronel En el área está El Tati Busto Montoya Samuel Cada vez que le han buscado Le han buscado por la surga Y no por el lado de adentro ¿No sabrán que es surga, Samuel? Flores Coronel Le devuelve la pelota a Codet Allí está el centro de Flores Coronel Le va a quedar al maestro Y aquí está el Chacho Codet Y aquí está el Chacho Codet Y viene Flores Coronel El rebote de Arroa Barrena Tiro de Esquina Tiro de Esquina Tiro de Esquina Que favorece a Central Boca Acaba de salvarse Sobre el cierre De este primer capítulo Ahí va El desvío de Fabri Y está enriqueado Boca No puede estar tranquilo Como está tranquilo Recién Codet le había protestado Por aquella jugada De Samuel Al árbitro Y dijo El chico fue el que fue a la pelota Palmalta Ticknock Carbonari tampoco Allí estaba Despejando Samuel Y estaba completando Bermude El detrador Flores Coronel Tiro libre para Boca Se cumple un minuto y medio De los tres que marcó El señor José Méndez Si quiere le canto algo No Fernández Por ahora no Abonansieri Final del primer tiempo Boca le está ganando Central por 1 a 0 A las 11.30 El único gol de este partido Lo marcó Diego Fernando Latorre Allí está Palma Estaba luchando Por esa pelota Montoya Sigue Montoya Montoya Bermude Por él La pelota en poder De Cubera Se viene otra vez Central Aquí está Codet Pocana Gaitán libre Aquí está Gaitán Gaitán Marca Samuel Sigue Gaitán Viene el Tati Con el está Castillo El Tati Gol Gool 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 De Central El Tati Eduardo Ariel Bustos Contoya Boca 1 Central 1 A los 14 minutos Del segundo tiempo Pero Boca había convertido 11.30 Aquí a los 14 Castillo no sabe Donde está la pelota Justo Montoya Sí sabe Donde queda la pelota Después que van a buscar Los dos Un balón bastante exigido Que es más fácil Para los defensores Entiéndase por esto El natural de Boca Castillo Encabecea Y queda mal ubicado O el arquero Que hubiera salido Para pegarle Un golpe de puno La toca como puede Y lo toma caminando Abundancia Y para pasar la pelota Por entre las piernas Del arco Decíamos que estaban Pudiendo fastidiosos De cinta de Boca No quiere imaginarme El humor que deben tener En estos momentos Tiene mal el revés Es muy estricto El régimen Que está haciendo Sabe que no tiene El profesor Bonini Que está fumando mucho Señoras y señores Castillo, Castillo, Castillo Castillo Cerra Tiro de esquina De la izquierda Para Borja Muy bien Gastón La pelota Se le hace difícil Porque Castillo forzado En vía al centro Uno sabe Y uno por atrás Cuando digo hoy Me refiero al arquero Por eso le meto Un malo caso Se viene El Tati El autor del gol Del empate En la marca Está Verbo De sigue el Tati Rápido Flores Coronel Por adentro Se acerca Darío Libarola Que la estaba dejando Para el negro Para el negro El maestro El maestro El maestro A Botancieri La pelota entraba Abajo Al lado del palo Derecho Del arquero de Boca Allí va Botancieri Desvía esa pelota Fabri Cerna La torre Se viene Castillo Compañando por el sector Derecho La torre Se viene Samuel Por el sector izquierdo Allí estaba metiendo Cerna El anticipo había sido De Gaitán Paredo Corre esa pelota Tratando de recuperar En la frente El jugador Samuel Fabri Capitán del club atlético Boca Juniors Se está siguiendo La iniciativa central Que había amanezado La pelota Pero ahora está Demasiado atrasado El taco fue de Code Allí está Guillermo Abaro Se quedó con la pata De Gaitán Que tiene que ser amanezado Todo rojo Derecho Antes entonces Lo que era amarilla Podía haber sido De Roja también Que no estaba amanezado Le dicen Se lo comió Pero parece Muy severo ¿No? En un partido En donde había tolerado Otras cosas Para que como Fuera de contexto Él se lo come Porque él va a la pelota No alcanza a voltearlo Lo traba y lo levanta Es espectacular realmente Pero bueno Son conceptos Son criterios Aunque no siempre A lo largo de 90 minutos Se explica en la misma manera Si Augusto Montoya Castillo No se ha peleado Augusto Montoya No se ha peleado Solo Contra dos La torre Lo pudo poner El jugador Que hubiera Que lo viene agarrando El jugador Marita trae Vamos Guillermo Vamos que lo tenemos Un poquito más Guillermo Lo dice Miguelito Se viene Canichia Pero la que puede liquidar Canichia 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 Sentado se había quedado Cerrado Esta era una brillante oportunidad Para Boca Ahí va Canichia Engancha Engancha Y se va a llevar Sí Me decía Perdón Que decía El señor Que hay Continuas indicaciones Para Falero Que no vaya tan de punta Ahora se lo está diciendo Nuevamente ¿Logueros? ¿Logueros? Lugarola Cerna Luis Castillo Cerna Fabri empuja Fabri a Boca Fabri buscando el Cani allí está el Cani César el Cani que la recupera no hay nadie de Boca en el área ahora Guillermo y va a quedar a la torre Salva va a arribar esta fue muy peligrosa para Central muy peligrosa señores y señores el chorudo afanero le va a buscar a Busto Montoya allí está Bermúdez obligado con el pilar quiero agotar y casi será Jalentante bueno ahora es presión de Boca y aguante de su entrada 36 minutos 25 segundos de los segundos ritmos Serna Samuel Arruabarrina sigue Arruabarrina venía para Canicia el petaco se picó más a la Falero sin embargo se lleva la pelota de Chorugo a Falero con él está el Chicho Serna allí va Diego Latorre Cuberas que también estaba apretando viene el negro Palma Castillo y ahora Emanuel Ligui otra vez Castillo la torre para Castillo se lo llevó con la mano viejo se lo llevó con la mano bueno ahora la duda que el central se sigue jugando atrás debemos recordar que está jugando con 10 cuando aquí veníamos la jugada del ataque de Castillo y lo sacaba con el cuerpo Carbonari cuando ya había cometido falta el jugador de Boca 43-30 Fabri allí va Fabri después venía agarrando de Busto Montoya sigue Fabri también acompaña de Samuel por el sector izquierdo Baita de Busto Montoya es el que está sancionando a Méndez de cualquier lado lo hizo Serna y esto parece ser que vale allí está Samuel si vale contra Horaciza aquí tenemos otra vez el envío que pretende ser un centro y las seguras manos de César y se quedan con la pelota y cuando la camiseta de Bota se tiene que transpirar grita la gente de todas maneras creo que que por la actitud pasa por el fútbol aquí está Guillermo no va a dar el ciclo de Carlos a Berlín a Caninja la torre esperando Sáenz de Durar que favorece a Central faltan 30 segundos recordemos que César fue atendido y que seguramente eso va a producir que el árbitro a visiones hay un par de minutos más César Luis escúbira cuando marca cuatro cuatro Caninja Caninja y no me dio que le dio el paso a César y se la agarró con la mano y le reacomodó y le dio mirándome no Boca busca con Bermúdez a ver si se consigue en esta última jugada y en estos últimos dos o tres minutos un gol que le dio la victoria a un equipo que no hizo figurísticamente mucho como para conseguirla ya dejaron de ser silbidos o que la gente estuviera impaciente que ahora están calientes ahora están gritando que la camiseta de Boca se tiene que transpirar que se lleva en el corazón y que canta siempre el simpatizante de todos los clubes cuando el equipo no le responde desde la cancha Luis sigue el club de Luis no viene percibiendo el grupo de Montoya sigue Luis hay lateral en ataque el ingreso Castillo impotencia en el bandino Dani Serna Fabriz Canegaria el despeje había sido el jugador Ordoña allí está Daniele sigue Daniele tres contra uno se pueden quedar aquí está Cuberas y aquí está Farero el Yoruguaba Farero marca Bermúdez Dalien en área estaba llegando Gervaudo Daniele Estilo de esquina se la perdió se la perdió central no sé qué quiso hacer Daniele pero Estilo de esquina la había agarrado se le fue al arquero había salido esa pelota el árbitro entiendo que no y aquí vamos a ver el tercer cambio se va el Tati parece que sí pero no es fácil estaldecerlo el Tati Bustos Montoya se va de la cancha ingresa Rafael Maceratesi cambio en Rosario y se perdió en este contrato el Nielo el Tati Bustos Montoya ingresó con el número 17 Rafael Maceratesi aquí está Maceratesi sigue Maceratesi con el estaba Fabri Castillo Castillo marca falero falta de falero 60 segundos Samuel la está pidiendo Caninjia se acerca para taparlo el chacho Coudet sigue Caninjia aquí aparece Coudet con Samuel allí estaba despejando Ordoñez Samuel en el ingreso para el club atlético Boca Juniors Caninjia quizás la última para Boca marcaba más el apagado y golpe que tiró Caninjia de atrás lo van a echar voy a como le está a Caninjia pero no tiró un golpe de atrás Caninjia creyendo que le habían cometido una infracción o por ahí se la cometieron dice que le pegan en la cara o le pegaron en la cara aquí está la jugada ahí le pone el brazo ahí tira el derechazo es una cosa de una estabilidad emocional señoras y señores acaban de igualar Boca y central 1-1 11-30 la torre en el primer tiempo a los 14 Bucó Montoya la igualdad en el segundo fue expulsado a los 24 Baitán una ciudad